El escudo Ahora nos prepararemos a conocer el escudo del Perú y sus riquezas El escudo del Perú tú debes conocer Sus tres bellos reinos debes aprender El árbol de la quina a la izquierda está Representa hermoso el reino vegetal La esbelta vicuña a la derecha está Representa todo el reino animal Y la cornucopia debajo está Simboliza la riqueza mineral Ahora ya aprendiste que importante es El escudo y sus tres reinos también El reino animal, el reino vegetal Y el reino mineral, riquezas de mi escudo Y la ha Tech Gracias.